En las elecciones 2024 en México, este domingo 2 de junio, se elegirán más de 19 mil cargos, entre los que destacan presidente o presidenta, legisladores en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, así como gobernadoras y gobernadores en nueve estados, entre ellos Chiapas, Ciudad de México, Puebla, Tabasco, Veracruz, Guanajuato, Yucatán, Jalisco y Morelos. Es importante que recuerdes que en los 32 estados del país las casillas estarán abiertas en un horario de 8 de la mañana a las 18 horas del domingo 2 de junio. Lo más importante es llevar tu credencial para votar del INE vigente. Los resultados preliminares de las elecciones 2024 México se podrán conocer mediante el programa de resultados electorales preliminares PREP. El PREP es un sistema que provee los resultados preliminares de las elecciones federales a través de la captura y publicación de los datos plasmados por los funcionarios de casillas en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los centros de acopio y transmisión de datos. Permite dar a conocer en tiempo real a través de Internet los resultados preliminares de las elecciones la misma noche de la jornada electoral, con certeza y oportunidad y usando la tecnología más avanzada. Es uno de los mecanismos de información electoral contemplados en el COFIPE. El PREP de las elecciones 2024 México iniciará a las 20 horas del domingo 2 de junio y concluirá a más tardar a las 20 horas del lunes 3 de junio. El PREP es un sistema que proporciona los resultados preliminares de las elecciones 2024 México. Los resultados presentados a través del PREP son preliminares, tienen un carácter informativo, no son definitivos, no tienen efectos jurídicos. El PREP no cuenta votos, sino que captura y publica la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo por los ciudadanos que participan como funcionarios de casillas. Los representantes de los partidos políticos tienen una copia de dicha acta, lo que permite acotejar los datos publicados por el PREP. Los resultados presentados en el PREP son preliminares, tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto no tienen efectos jurídicos. No es un cálculo de los resultados a partir de estimaciones estadísticas o proyecciones con base a una muestra. No es una encuesta de salida donde se entrevista a las personas que salen de las casillas sobre su voto emitido. No es un conteo rápido, en el cual, una vez cerrada la votación, se recopilan los resultados de ciertas casillas previamente seleccionadas para estimar el resultado. No es el resultado definitivo de la votación, ni sustituye a los cómputos distritales, los cuales inician el miércoles siguiente a la jornada electoral, 8 de julio, y determinan los resultados electorales en cada uno de los 300 distritos del país. NOTI 13